¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a tu casa. Gracias. Hemos jugado aquí un amiquevole al inicio de la pretemporada. Hemos hecho una bella partida. Todo está lleno, el estadio es caldo. La afición es muy caliente, pero quiere mucho a sus jugadores. Estamos siempre detrás de nuestro equipo, cosa que te vas a sentir como en casa. Espero que sea así. Gracias. Veramente. Tanto sentimiento, tanta tanta voglia de hacer bien. Daré el mi 100% como he hecho siempre y suderé por esta magia. Ahí estaremos nosotros detrás apoyándote siempre. Gracias, gracias. Todo mi mismo por esta magia. En este momento estoy concentrado en hacer bien aquí. Estoy seguro de que nos divertiremos. Sostenemos al máximo como lo imagino ha hecho hasta ahora. Amo un Valencia. Ella a Roma, el capitano. A Valencia, el profesor. Va bene. Amo un Valencia.